¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Jacobo García contra Octavio Octavo González entre los dos al agua. Entran a la misma vez. Hoy no están en juego las pulseras de velocidad. Recuerden eso. Sesenta y dos batallas entre los dos. 31 victorias por lado. Más parejo imposible. Increíble. El ritmo que han demostrado en 24 semanas. Los dos que vienen por revancha. Jacobo García llega primero a la rastrera de agua. Fue finalista en Hexatron Estados Unidos segunda temporada. Octavio Octavo González se metió a la etapa final. A la parte más complicada de la tercera temporada cuando estuvo aquí. Una batalla épica contra Knack Rush. Le quitó las tres medallas de salvoconducto a la máquina de Tampa, Florida. Al final no se le dio la victoria. Pero eso quedará en la retina, en la memoria de todos en la historia de Hexatron Estados Unidos. Llegan al área de la puntería donde todo se define. A trabajar con los esféricos primero. Un total de tres deben encestar. Deben rodar por la plataforma central. Una pelota a la vez. Un total de tres. Una para Jacobo. Segunda para Jacobo. Toma la ventaja el Tarzán de las Arenas. Buscando la primera victoria del equipo rojo el día de hoy. Lanza el León. Primera para León. Tres para Jacobo García. Buscando el primer punto del equipo rojo. Tiene ventaja Jacobo. Lanza Jacobo. Coloca la primera boleadora. Le queda una. Dos esféricos para Tavo. Lanza Tavo. Lanza Jacobo. Falla Tavo a buscar los esféricos. Por la victoria Jacobo. Jacobo García el Tarzán de las Arenas. Pone en la pizarra el primer punto para el equipo rojo. Tres a uno la pizarra. Responde el equipo de los famosos y su tiempo. Dos a los cinco. Jacobo haciendo el primer punto para el equipo de los famosos. ¿Te sientes con esa responsabilidad o te sientes tranquilo de hacer el primer punto cuando tu equipo lo necesita? Bueno, yo creo que tengo ambos sentimientos. Yo creo que sí, tengo esa responsabilidad. Y también, o sea, es lo que vengo a hacer. Siempre trato de aportar y hoy no es un día diferente. Excepción, claro. ¿Qué crees que puedan mejorar tu equipo? O que tú hayas analizado lo mejor que estuvieran haciendo mal en la puntería. Yo creo que es llegar con confianza a la puntería. Los primeros tres puntos no se nos dieron porque la puntería se nos complicó. Ok. Y yo creo que es eso. Tomar un poquito de confianza en uno mismo y... Y espero que se nos dé. Como tú. Sí. Súper bien. Muchísimas gracias, Jacobo. El marcador está 3 a 1 a favor de los contendientes. Vamos a ver la siguiente carrera. ¡Gracias!